Buenos días, Néstor Jiménez de La Jornada. ¿Han tenido información que apunte hacia una posible intervención, injerencia o participación, ya sea del gobierno de Estados Unidos o de legisladores de ese país en este tema de Bolivia, alguna comunicación de ellos directamente con el gobierno de facto, como lo ha señalado, de Bolivia para hacer este tipo de presión a México? Eso por un lado. Y también preguntarle, ¿se infiere por las acciones que ha comentado? Pero quisiera ver si nos puede dejar con un poco más de claridad que tajantemente el gobierno mexicano no va a entregar a las autoridades de Bolivia, a las nueve personas que se encuentran con esta solicitud de refugio, de asilo en la Embajada Mexicana. ¿Sería esta la posición tajantemente el gobierno mexicano no entregará a estas personas? Por supuesto que no, porque, como decía yo, el derecho de asilo les asiste. Son personas que el día 15 de noviembre solicitaron asilo a México, fueron a la Embajada para eso. Los recibimos y México les otorgó asilo. El 26 de noviembre, 11 días después, las autoridades de facto de Bolivia informaron a la representación mexicana que había órdenes de aprehensión contra cuatro de los nueve en cuestión, que están ahí en la Embajada. Nosotros hemos solicitado salvoconducto para todos, pero no se les ha dado ni a los que tienen ni a los que no tienen. De ninguna manera permitiríamos que ingresen al recinto de la representación de México en Bolivia, eso jamás lo podríamos aceptar, ni nosotros ni ningún país, pero nosotros menos. Y tampoco pedirles a los nueve que salgan de la Embajada, imagínese usted, sería inaceptable para México eso. Nosotros jamás haríamos tal cosa. Ahí la orden del presidente es muy tajante y muy clara. Se tiene que sustentar el derecho de asilo. Igual que lo hemos hecho en Venezuela, con diputados de la oposición en Venezuela, que han estado en la Embajada de México. Igual hemos actuado. El derecho de asilo para nosotros no tiene ideología, es un derecho. Y tenemos que ser congruentes con ese derecho. Gracias. Ah, no, no tenemos ninguna comunicación. Yo no creo que Estados Unidos estuviera de acuerdo con que se trate de violentar un recinto diplomático de México, eso lo dudo mucho. Para empezar, porque no les conveniría a ellos mismos ni a ningún otro país. Entonces, dudo mucho que Estados Unidos estuviera de acuerdo con algo así, pero no me he comunicado con ellos. Gracias.